Y ahora a la derecha. Oye, ¿estamos un poco pegados aquí, chiquillos? ¿Qué hay en él? ¿Tienes por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Pero es que no debe... La talla tuya está... ¿Abajo? Vale. El interés era tanto nuestro como el del Real Club Deportivo Español, incluso transmitido también por ese consejero delegado a nuestro director general de gestión. Ok. Gracias. Gracias. Gracias.